Un teleférico situado a más de 12 mil pies, una falla eléctrica interrumpió el servicio y los bomberos atendieron a 27 personas en las cabinas y otras 48 en la terminal superior. Tras casi 10 horas, todos pudieron ser rescatados, pero eso sí, algunos ya estaban presentando síntomas leves de hipotermia.